Puede que mi mundo sea algo diferente al vuestro, puede que yo no viva en un entorno muy normal, pero yo salgo a la calle y la gente se está preguntando dos cosas. Una, Fons, ¿qué narices es esto de subir un vídeo cada semana, tío? ¿De qué vas? Vale que es parón, pero coño, no me he contenido. Y dos, ¿qué ha pasado con Hunter Steiner? ¿Qué está pasando con Has? ¿Por qué de repente todo parecía ir bien? Y en este 2024, en un día, se piran dos de los cargos más importantes del equipo, el director técnico y el team principal. Vamos a hablar hoy, aquí en el Fórmula Fons, de qué narices está pasando en Has, porque es probable que no lo sepáis, si sois nuevos en el canal, pero soy la persona de España a la que más le preocupa la situación de Has F1 Team, ¿vale? Por alguna razón, el mundo me ha dado este papel a mí, este rol a mí, ¿vale? En internet, y soy el representante de Has en la comunidad hispanohablante. Entonces, bueno, bienvenidos aquí, sentémonos y preocupémonos por el bien de este equipo, que parece que me preocupo yo más por él que Jim Has, ¿vale? Vamos a hablar de qué ha sucedido. Hoy por la mañana, ha anunciado Has la marcha de Simone Resta, ¿vale? Simone Resta era un director técnico del equipo, que había venido del equipo Sauber y que había estado también en Ferrari, ¿vale? Y que estaba un poquito en el Has de manera cedida, ¿vale? Ya sabéis que Has y Ferrari tienen una relación muy estrecha, muy estrecha, y Simone Resta, digamos, que estaba en una especie de... a medias de los dos equipos, entre Has y Ferrari, trabajaba para Has, pero era parte personal de Ferrari, en fin. Desde que entró el límite presupuestario, ya sabéis que muchos equipos hacen sus pequeñas triquiñuelas para poder desarrollar más, pero no pueden hacerlo directamente, por los límites. Ya sabéis que está todo muy medido al milímetro para intentar hacer la trampa, ¿no? Todos sabemos un poquito cómo funciona esto, relaciones muy estrechas existen entre Has y Ferrari, existen entre Mercedes y Williams, existen entre Repuglia y Alfa Tauri, ya sabéis por dónde voy. Entonces, esta mañana se ha pirado Simone Resta, ¿vale? Que un director técnico se pide a falta de poco más de un mes para empezar la pretemporada, no es buena señal, ¿vale? Ya lo digo yo, o sea, no soy un experto, no soy la persona que más sabe de internet de Fórmula 1, pero ya os digo yo que no es buena señal que un director técnico a un mes y medio de la pretemporada diga me voy, o le echen, me da igual, cualquiera de las dos opciones, porque evidentemente nunca queda claro en este tipo de sucesos quién echa a quién, o si se va a uno o si tal, ¿vale? Pero hasta aquí, bueno, podría entrar dentro de la normalidad, ¿no? Un director técnico más que se va, raro en estas fechas, pero bueno. El problema ha sido que según ha salido esto de Simone Resta, se ha empezado a hablar de que quizá no era la única gran noticia de hoy, ¿vale? Y que de hecho, quizá no era la única gran noticia que tenía que salir de Haas, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya lo sabéis todos. Gunter Steiner a las 6 de la tarde, Haas, la Fórmula 1, todo el mundo, anuncia oficialmente que Gunter Steiner deja Haas F1 Team. ¿Vale? Gunter Steiner, Team Principal del equipo desde que entró en 2016, historia de la Fórmula 1 también por su participación en British American Racing y en más proyectos en Fórmula 1, deja el equipo norteamericano del que formaba parte desde el año 2016. Y Haas anuncia a su vez que el sustituto será Hayao Komatsu, ¿vale? Que es este hombre japonés que siempre estaba al lado de Gunter Steiner, pues en el pitlane y en todo tipo de zonas, ¿no? Siempre le hemos visto cerca al dirigente italiano, ¿no? Al bueno de Gunter Steiner. Y sinceramente es uno de estos movimientos que cuesta mucho de comprender, ¿vale? Nosotros como aficionados, y esto es importante destacarlo, tenemos muy poca información de lo que pasa en el paddock. Tenemos muy poca información de lo que realmente se cuece entre bambalinas en esta competición. Es muy compleja de seguir y quien nos diga que entiende todo, os miente. Pero estos son los movimientos que menos soy capaz de comprender. Gunter Steiner quizás no era el mejor dirigente de la parrilla. Quizás no era el mayor talento gestionando egos dentro de los equipos. Y quizás alguna vez antepuesto sus preferencias a quizás lo que era óptimo a nivel deportivo, ¿no? Recordemos que Gunter Steiner mantiene muchos años en Haas a una pareja Magnus en Grosjean negándose a meter paydrivers en su equipo hasta que no le queda otra y tiene que meter a Nikita Mazepin. Pero un equipo pequeño con el estilo low cost que ha implementado Gene Haas en Fórmula 1, mantenerlo con dos pilotos más o menos de tu preferencia, tiene mucho mérito. Y creo que es parte de lo que a los aficionados de la Fórmula 1 nos gusta, ¿no? Dirigentes que tengan más principios que necesidades económicas. Luego llegó un momento en el que las necesidades económicas eran mayores y tuvieron que ir a por Mazepin, no pasa nada, pero siempre que pudo se mantuvo fiel a lo que él creía, ¿vale? A los pilotos que a él le gustaban, ¿vale? Tú podías estar de acuerdo o no, pero me gusta que un dirigente tenga esos principios, ¿vale? Pero hay algo que está claro. A nivel deportivo, Haas es un equipo mediocre, ¿vale? Pero es que a nivel organizativo ya lo es. Gene Haas ha inventado en Fórmula 1 un sistema de alquiler de Fórmula 1, ¿vale? Es un antiequipo de Fórmula 1, donde todos buscan la manera de mejorar, de desarrollar, de innovar, porque al final la Fórmula 1 se parte de innovación. Haas es un equipo atípico. Haas busca sobrevivir en Fórmula 1, hacer publicidad de la marca Haas al mínimo coste posible, alquilando todo lo que puede y subcontratando todas las piezas del resto de equipos que puede, especialmente de Ferrari. Esto no hay dirigente que te lo solucione. No hay un dirigente que, si no inviertes en el equipo, si no inviertes en desarrollo, te puede hacer algo mejor de lo que Gunter Steiner ha hecho estos años con Haas, ¿vale? Y por eso solemos ver todos los años la misma tónica con Haas, que es un equipo que empieza fuerte y va decayendo. ¿Por qué empieza fuerte? Porque al principio todos están desarrollando, todos están probando cosas, pero una vez se estabilizan los coches, Haas cae, cae en picado. Y este año han cerrado la parrilla. Un año en el que tampoco ha sido un coche horrible como lo fue hace un par de años, pero han cerrado la parrilla. Ya digo, tú lees el comunicado de Gene Haas, de tal, tal, y hablan mucho de mejorar en el aspecto deportivo. Es mentira, no quieren mejorar el aspecto deportivo. Quiero decir, si tú realmente crees que el problema del equipo es la gestión deportiva del mismo, es la labor de ti en principal, no cambias al número 1 por el número 2, ¿vale? O sea, no, no haces ese cambio. Si realmente crees que con otra persona al mando tú puedes dar un giro de tuerca a un equipo en el que no inviertes pasta, no pones al número 2. Buscas a un hombre fuera de la parrilla o de otro equipo y lo pones y tal. Pero no ha pasado eso. Han puesto a Jako Matsu, que va a ser el que a partir de ahora haga los juegos de Gunter Steiner. Y a mí, más allá de que evidentemente me da pena perder una figura como la de Gunter Steiner por su carisma, principalmente, no nos vamos a engañar. Gunter Steiner es un tío que ha entrado por los ojos del público gracias a Drive to Survive, gracias a su carisma, gracias a la forma tan directa de ser y tan natural para el cargo tan específico y técnico que tiene, ¿vale? No es habitual ver un jefe de equipo ser tan natural, tan abierto a la hora de expresarse como lo es Gunter Steiner, ¿no? Quizá no sea ni productivo para el tipo de oficio que ejerce. Y me va a dar pena dejar de verle asociado con Haas, aunque creo y espero que no va a ser la última relación que tenga Gunter Steiner con la Fórmula 1, ¿vale? Porque aquí entra la otra parte de las especulaciones. Vale, Gunter Steiner se pira de Haas y tenemos un par de equipos en parrilla que no les vendría mal la figura de un team principal. Uno de ellos es Alpine, que sigue con Bruno Famine de Interino desde la marcha del Sufufufu. Vaya dos años llevo, o sea, de verdad, estoy destrozado. Perdemos al Sufufufu y luego a Steiner, no puedo más. Tenemos la posibilidad de que vaya Alpine en posición de Bruno Famine. Que esto me cuadra por los nuevos propietarios o los accionistas mayoritarios que han entrado ahora en Alpine. No sé si son mayoritarios, perdón, pero es un buen grupo de accionistas norteamericanos, ya sabéis, de Hollywood con Ryan Reynolds y esta gente. Que no me extrañaría que les interesara meter a dirigir el equipo a alguien del perfil de Gunter Steiner, ¿vale? No me extrañaría nada para darle ese toque de carisma que quizá necesita ahora mismo el equipo francés. Y además una buena capacidad de liderazgo, porque sinceramente creo que Gunter Steiner con las herramientas que ha tenido estos años no podía conseguir mejores resultados, de verdad. Y quizás un tío que gestionando egos no lo hace mal y podría poner algo de paz en ese duelo entre Pierre Gasly y Esteban Ocon. Yo lo digo en serio. Creo que es una opción bastante viable Gunter Steiner para el equipo Alpine. Y la otra puerta que le veo en Fórmula 1, que es posible, ¿vale? Insisto, yo ahora mismo estoy hablando de mi opinión, de lo que me cuadraría. Puede ser que este hombre se vaya a su casa y se quede durmiendo todo el año. Sería el equipo Sauber. El equipo Stake, me niego a llamarlo así, pero el equipo Sauber para de cara a 2026 formar un proyecto lo más competitivo posible, ¿vale? ¿Por qué me cuadra Sauber? Porque Andrea Seidel está ahora mismo ejerciendo las funciones, el rol de CEO del equipo, y Aluni Bravi no es exactamente team principal, es team representative. ¿Qué significa esto? No lo sé. Creo que no lo sabe ni él. Yo creo que él se levanta por las mañanas y dice ¿Yo qué tengo que hacer hoy? O sea, no lo entiendo. Porque él se junta con el resto de team principales y hace como de team principal, pero no es team principal. Entonces, puede ser que hagan una especie de triángulo Seidel, Aluni Bravi y Gunter Steiner para gestionar la futura Audi F1, ¿no? Creo, si tuviera que poner dinero, apostaría por lo de Alpine. Me parece que tendría más sentido en el proyecto y ya digo, creo que a esos inversores norteamericanos les gustaría un perfil de dirigente que ha triunfado tanto en el mercado norteamericano como es Gunter Steiner gracias a Drive to Survive. Pero veremos, veremos. Me extrañaría sinceramente que no aprovechara ningún equipo la figura de Gunter en la Fórmula 1. Y tampoco es tan viejo Gunter Steiner. Perfectamente puede estar unos cuantos años más en Fórmula 1. Pero sí me va a dar pena ver cómo se aleja de la figura de Haas, ¿no? Dejar de ver juntos a Gunter Steiner y Haas que lo hemos hilado mucho mentalmente por estos años y no nos vamos a engañar. Drive to Survive, es verdad, ha tenido un efecto. Yo llevo sin ver Drive to Survive dos o tres temporadas pero las primeras él era el protagonista, ¿vale? El bueno de Gunter. Y me preocupa un poco todo esto por Haas. No sé qué está pasando en Haas. No es normal que en el mismo día se te vayan el director técnico y el jefe de equipo del team principal. No es normal. Huele raro, Haas. Huele raro. También son el único equipo que aún no ha confirmado motorista para 2026. Es raro. No sé si esto huele a venta. No sé qué va a pasar con Haas. Creo que habría que empezar a preocuparse por este equipo. No creo que vaya a desaparecer esta plaza de la Fórmula 1 pero igual el nombre Haas sí desaparece para 2026. No son buenas señales este tipo de eventos. Y ahora, bueno, nos queda a ver primero qué pasa con Haas en el futuro, ¿vale? Evidentemente esta temporada 2024 van a correr pero a ver el 2025. ¿Y qué pasa con los pilotos? Porque pilotos como Magnussen eran muy de Gunter Steiner. Eran muy de apuesta personal de Gunter Steiner. Cuando por fin Gunter se puede deshacer de Nikita Mazepin por el estallido de la guerra de Rusia y Ucrania al primero que llamas a Kevin Magnussen porque es uno de sus pilotos fetiches. Uno de los pilotos que le gustan a él. Quizá ahora Kevin Magnussen se tiene que poner más todavía las pilas para no perder su asiento para 2025 o veremos el nuevo dirigente que entra o la nueva gestión que quiera poner Jean Haas para sacar el mayor rendimiento económico con la menor inversión posible del equipo igual apuesta por un paydriver a mitad de temporada como Kevin Magnussen no esté fino o por aceptar cedidos de Ferrari que era una estrategia que también ha seguido estos años el equipo Haas. No lo sé. Sinceramente, espero que no perdamos la figura de Gunter Steiner en la Fórmula 1. Espero que podamos verle en Alpine. Me apetecería bastante verla en Alpine. O en Audi, al menos, de alguna manera. Y si no, pues yo qué sé. Que le viéramos por el Badog. Por lo menos. Y que le entrevistan de vez en cuando. Porque le voy a echar de menos al bueno de Gunter. En fin, esta es mi opinión, por supuesto. Porque este canal va de mis opiniones. Esto es Formula Fons. Bienvenidos a los nuevos. Gracias a todos por seguir viéndome a los que siempre estáis. Y recordad que si os gusta el contenido podéis suscribiros al canal. Se valora muchísimo. Lo digo poco, pero se valora mucho que os suscribáis al canal. Dejad un comentario. Recomendad el canal a un amigo. Este tío, todo lo que hice de Fórmula 1 tiene razones acojonantes. Mentirles en la cara que más da. Y nada. Que me podéis seguir también en Twitter, en la plataforma morada, en un montón de sitios. Vale, tenéis todo abajo en la cajita de descripción. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero que el próximo vídeo saque una noticia más positiva. Porque esto me ha tocado la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!